Monumento Natural Las Dunas Compuesta por 22.5 kilómetros cuadrados Componiéndola los ecosistemas que la componen entre flor y fauna Los cuales existen en el bosque seco, manglar, humedad, salares, escorares Y bonito paisaje para el turista, muy confortable El cual se ha utilizado en grabaciones de video, grabaciones de secciones de fotos Que se ha motivado, se ha dado a conocer muy inmenso la atracción que se goza en ella visitándola Y la impresión que se lleva el visitante al venir a gozar de su atracción y diversión que tiene El surfear en tablas, que es la única que se está procesando ahora mismo Eso es una hermosura, una travesía inolvidable que se lleva el visitante Venirla a visitar y gozar de ella y conocer lo que es Las Dunas Sean bienvenidos a la primera feria de la Región Sur de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria A celebrarse del 18 al 20 de noviembre del 2021 en la UAS Recinto Barahona Excelente iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología A través del Viceministerio de Extensión para Potenciar la Región Sur Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Viceministerio de Extensión, Vinculación y Responsabilidad Social Estamos cambiando ¡Gracias!